Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Seguro que es el más vendido de todos, eh. Eh, no, es lo que hice. Seguro que es el más que haría algunas cosas. Lo sé, lo sé. Y ahora, lo sé. Qué caras, lo sé. Cuántos, qué caras. Qué caras, qué caras? Qué caras. Qué caras. Cuántos, cuántos? Qué caras. Si, si. Uno ha caído. Si, si. Uno ha caído. Una medida térmica. Y ponía súper mejora, creo. Iremos a la casita del Rotontito Pérez. Uno crackeadísimo, eh. Si, estaba aquí. Uno crackeadísimo, eh. Uno crackeadísimo, eh. ah 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 a ver si cargo muerto el de abajo 5 en 2 eh 5 en 2 todo tuyo ya lo sabes tengo cañones si quieres no no ahí tienes ahora sí ya es que no te veo donde estas hasta aquí abajo hasta aquí abajo no lo matais no lo matais tienes los pies ah que te conocen por aquí puso un gemelo de alexis genshin ah si 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 no 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 no